hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Peter.io hace unos meses abandonamos esta plataforma debido a que funciona tras de una extensión esa extensión no se podía descargar desde su canal oficial y no había forma ni de entrar ni poder registrarse ni de poder conseguir referidos ni trabajar la plataforma de forma normal pues en unos comentarios que he recibido me proporcionaron un link para poder descargar el archivo que se necesita de la extensión ese archivo funciona está disponible y ahora os lo voy a dejar en la descripción y además si entráis al link de mi de este artículo vais a encontrar ese mismo link para poder entrar y poder descargarse si tenéis cuenta o si os interesa entrar en Peter.io la cuestión es si seguirá pagando o no eso ya después de unos meses después de abandonar la plataforma no lo sé si queréis saber aquí lo tengo la extensión aquí la podéis ver tiene de verdad que entera de lo que teníamos cuando yo trabajaba antes de abandonar y no poder entrar a con la extensión a Peter.io había mucho más anuncios ahora hay pues entre 3 4 5 máximo de anuncios pagar no sé si está pagando actualmente si alguno que sigue trabajándola de forma habitual lo ha trabajado de forma habitual durante este tiempo no puedo confirmar ya podemos decir que es una plataforma que bueno sigue siendo pues de confiar seguimos trabajándola y seguimos generando ingresos o bien si ya no funciona aunque esté online no funciona no paga no hace su función como debería de ser pues la abandonaríamos por de forma definitiva bueno para descargar e instalar la aplicación a esta extensión que es una extensión para el navegador de google chrome necesitamos un archivo ese archivo cuando nosotros entramos apareció un mensaje de archivo borrado eliminado por google etcétera no podíamos bueno pues aquí si bajáis a descargar extensión de meter punto y o paso a paso si pulsamos aquí nos llevará a la página de descarga mira entramos aquí y lo que tenemos que hacer es dar a este botón de descargar una vez que damos a este botón de descargar se nos descarga un archivo zip o un archivo comprimido lo descomprimimos y una vez descomprimido aquí pero aquí yo dejo los enseño como animal de imágenes como es aquí lo descomprimimos aquí estáis viendo lo descomprimimos sería cuanto derecho extraer aquí o abrimos el archivo y vamos a extraer y una vez que hemos hecho eso tenemos que irnos al navegador al navegador google chrome aquí al botón este de aquí como estáis viendo nos iríamos a herramientas a más herramientas y unas herramientas en extensiones después de dar a esas extensiones entramos aquí en esta página que nos abrirá una pestaña con una pestaña normal pero dentro de la configuración de google chrome tenemos que dar al modo desarrollador a habilitar esta pestaña de aquí una vez que la habilitamos damos a cargar descomprimida lo que hacemos es buscar el archivo donde lo tenemos descargado eso sí si queréis tener el escritorio donde lo queréis tener saber que no podéis borrarlo si lo borráis la extensión aunque aparezca aquí os dará error y no permitirá trabajar es decir no es que vosotros lo cargáis aquí y ya y podéis borrar el archivo no tenéis que mantenerlo si lo mantenéis mientras mantengáis él va a funcionar la extensión debiter punto yo pues seleccionamos la carpeta que es 1.2 punto 0 para barra 0 pulsamos una vez lo seleccionamos lo marcamos y vamos a seleccionar carpeta y una vez que hemos hecho eso automáticamente la extensión se carga si tenéis una cuenta debiter punto yo cuando entréis aquí a la página os pedirá la dirección os aparecerá una pestaña así como aquí un un cuadro para escribirla tiene que ser la dirección con la que registrasteis en ese momento y os mandará un código a vuestro email ese código lo ponéis y ya entendéis acceso a la página si sois usuarios nuevos introducís una vuestra dirección de bit de bitcoin os pedirá un también un código que se enviarán a vuestro email y también podréis registraros así es como se puede entrar de nuevo a bitter punto yo repito si los usuarios que estén trabajando actualmente pueden confirmarme que no está pagando o que lleva mucho tiempo sin pagar o sin responder que me lo diga porque en su momento tampoco habría había opción de comunicarse a través de su soporte debido a un error de la página o directamente pues ese error no nos dejaba enviarles ningún tipo de mensaje aquí dejo la explicación espero que os haya servido y ayudado para poder entender cómo volver a entrar a y si estáis interesados eso sí con cuidado porque es una página que todavía yo no puedo recomendarla al 100% porque llevo muchos meses sin trabajarla y ya me iréis contando los que lleváis más tiempo en ella si es de confiar o es una plataforma que ya no funciona yo simplemente doy la opción de que quien quiera la vuelva a aprobar o quiera registrarse pero que sepa que no puedo confirmarle a día de hoy al menos bajo mi opinión personal si es una página que merece la pena o no pero aquí tenéis la opción os dejo la opción de poder volver a entrar a bitter punto yo y bueno desde aquí despedimos el vídeo espero que os haya ayudado y servido espero que esta información si no la conocíais os ayude a bueno a saber un poco más cómo hacerlo y nos vamos viendo más vídeos como este aquí en el canal llena tus bolsillos suscribiros para más estar atentos a más vídeos como este nuevas páginas formas de pago tutoriales guías y en mi blog llena tus bolsillos puntocom donde también voy actualizando toda esta información nos vamos viendo en próximos vídeos aquí en ya tus bolsillos adiós